Muchacho con buen gusto desde pequeño Siempre buscando todos sus sueños Soñaba con tenerlo todo en la vida Salir del barrio al mundo entero Pero entendió que aunque el talento sobraba Si no hay pasión y sin carácter no hay nada Se preparó para enfrentarse a la vida Y no logró, conquistó lo que quería Lo que quería Cualquier parte del planeta es su destino A marca viar un buen cigarro y un buen vino Y aunque mantiene la esencia del barrio que lo vio nacer Su vida tiene otro horizonte, otro camino El ciudadano del mundo es un hombre fino A marca viar un buen cigarro y un buen vino El tipo fino de Puerto Rico El marco loco Un tipo fino Muchacho soñador Muchacho soñador Porque poco a poco forjó su destino El barrio entero lo quiere Por buena gente Por buen vecino Por buen amigo Un tipo fino Un tipo sereno Tranquilo Trabajador Que echó pa'lante Un tipo elegante Le encanta Maelo Tito Rodríguez Se escucha con el tren y lea Un tipo fino Lo mismo come manchego Que un buen relleno Que una capurria Bacalaíto Un tipo elegante Se pasa oyendo a Stravisky Será el pitorro Y el tempranillo Ese se llama El barco loco Un tipo fino Pero sencillo Y como dice Se pasa en la China También en Japón Lo encuentras en Grecia O aquí en Nueva York Pero a ver, pero a ver, pero a veces Se pregunta a todo el mundo ¿Dónde ese muchacho estará? ¿Será que está dando un concierto en Colombia? ¿En Chile, México o en Panamá? Se pasa en la China Porque está pegado de verdad También en Japón Con su saxofón Lo encuentras en Grecia O aquí en Nueva York Tiene amigos que lo esperan En Holanda, Alemania, Italia, Polonia Benito, Turquía Los mismos tocan Yo que ya que clásico Y canta bolero Todos los días Se pasa en la China También en Japón Tremendo vacilón Ya, 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 ya Lo encuentras en Grecia O aquí en Nueva York Bueno, ya tú sabes Se pasa en la China También en Japón Tiring, Tiro Lo encuentras en Grecia O aquí en Nueva York Atención, atención, atención Atención, señores pasajeros Se anuncia la salida del vuelo 512 Con destino a la luna Chequeen su pasaporte Lo mismo viaja al sur Que pa'l norte No cabe ya la estampa En el pasaporte Es que se pasa de aquí Maiano Para que va Lo mismo el este Oeste Sur Lo mismo viaja al sur Que pa'l norte No cabe ya la estampa En el pasaporte No cabe más una estampa En su pasaporte Pero pues se puede No me pregunten a dónde Se armó la rumba En México Bueno, a mí me vino Que íbamos pa' Nueva York Y terminamos en New Jersey ¡Suscríbete al canal!